En Esperanza, tremendo rebuk el que se ha armado entre la directora y un médico. Esto ha llevado a la supuesta cancelación de la directora del Hospital de Esperanza. Hablamos con ellos y dicen lo siguiente. Veamos. Como siempre digo a los periodistas, buscar la información de primera mano o la versión nuestra que no ha sido escuchada en ningún medio de comunicación. Entonces, el día 29, martes 29 del mes pasado, en la entrega de guardia nuestra, que se hace todos los días, un médico, un médico de emergencia entregaba el servicio. Y entre la entrega de guardia se cruzaron palabras entre distintos médicos y él y de mi persona también. Nosotros nos retiramos de la entrega de guardia, a eso casi de las 9 de la mañana, porque se prolongó, dada la actitud de él, por el servicio que había tenido, por el aire acondicionado de la habitación que estaba dañado. Se quejó mucho de la situación que pasó en ese día. Nos retiramos, damos una vuelta por la emergencia, entramos a nuestras oficinas, y estoy en esta misma actitud que estoy sentada acá. Y él entra, se siente y me dice que viene a pedirme excusas. Pero al decir que en esa misma, en el mismo tono que me va pidiendo excusas, va aumentando el tono de voz. En un momento, me dice mi amenaza, traiga la mano, y me amenaza que si el aire acondicionado no está arreglado en tres días, iba a subir información a las redes sociales. Simultáneamente, él dice eso, se para hacia mí. Yo lo que hago es, con actitud de autodefensa, y sentirme temerosa, lo que hago es que me levanto y le lanzo el teclado. Un teclado que está pegado aquí, qué tan lejos está él de mí, o qué tan cerca está él de mí, para que se pegue en la cara. Eso hay que obviarlo. Entonces, yo me paro, relojándolo, porque me siento atrincherada aquí, en este lugar, me muevo hacia allá, y él inmediatamente enciende el celular, y empieza a grabar, y empieza a decir que yo lo agredí. Y yo le digo, pero ¿y usted qué me hizo a mí? Y sale por la puerta diciendo, ay, me agredió, me agredió, me agredió, y armó su drama por ahí. Luego de esto, yo me dirijo a la Fiscalía de Violencia de Género, donde ponemos la denuncia. La fiscal, la licenciada Carina, me dice, vamos a esperar, vamos a llamarlo, para que concilien. Y yo no tengo ningún conveniente en conciliar, porque no quiero escándalos, ni quiero situaciones como esa persona. Me llaman del Colegio Médico Dominicano, filial Valverde, a las 11.30 y 11.00 de la mañana, en presencia del Dr. Minier, el Dr. Micasio y el Dr. Reyes. Le digo, yo no tengo ninguna actitud de meter preso a nadie, ni hacerle daño a nadie. Estamos en la disposición de conciliar. La licenciada Carina nos lleva a su oficina, nos carrea, y él estuvo de acuerdo en la conciliación, la cual la pasearon en la comunicación hacia ese documento. Luego, el Colegio Médico asume su posición, el Colegio Médico, filial Valverde, asume su posición, en la actual, de querer que se me desimpulio, que se me cancele, obviando el trato o el acuerdo que habíamos hecho con el médico. C. Entiendo que ellos buscan otra cosa. Ellos buscan presionar a las autoridades con otras demandas con respecto a él.